Bienvenidos a Class 4th, tu aula virtual de bibliografía africana. Clase número 9.3, aleatoriedad con registros LPSR con polinomios primitivos. Esta clase pertenece al módulo 9 dedicado a la criptografía simétrica. Aquí tienes las 22 lecciones que ya se han publicado en este canal Class 4th. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el estado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy que lleva por título Aleatoriedad en registros LPSR con polinomios primitivos. Nuestra agenda será la siguiente. 1. Postulado de golón R1 2. Rachas de bits 3. Postulado de golón R2 4. Autocorrelación fuera de fase 5. Postulado de golón R3 Y por último 6. Prácticas con el software flujolado Bien, en un citado del tipo flujo, como sabéis, la seguridad dependía solamente de la secuencia de faltas. En el extremo emisor se generaba con un circuito, con un generador o con una máquina y una semilla K, una secuencia cifrante, S sub i, y en el extremo receptor se hacía exactamente lo mismo, es decir, con el mismo circuito, con el mismo generador o con la misma máquina y, lógicamente, con la misma clave K, que debe ser secreta, se generaba la misma secuencia cifrante y de fase. Por lo tanto, podemos, en este caso, utilizar lo que se conoce como la devolución del equisor. En el cifrado hacíamos la operación de cifra, el equisor, bit del texto en claro, con bit de la secuencia cifrante, y en descifrado hacíamos el equisor del bit del quitogamma con la misma secuencia cifrante y se recobraba el texto en claro. Como el algoritmo de cifras es tremendamente elemental, no hay algoritmo más sencillo, no hay operación más sencilla en informática que sería el equisor, y además con menos cómputo y más rápida, la única fortaleza del sistema residía en esa secuencia S sub i. Y esa secuencia S sub i debía cumplir los principios, o más o menos poder cumplir los principios que manifestaba el famoso algoritmo de Bernam. Si recordáis, en una clase anterior, el algoritmo de Bernam decía que la secuencia S sub i, las secuencias cifrantes, en este caso de bits, tenía que tener una longitud mayor que los bits del mensaje. De forma tal que esa secuencia S sub i no fuera periódica y entonces, durante yo, durante la cifra que hacía del mensaje m o del documento m, y entonces no hubiese una periodicidad de la secuencia y pudiera eso permitir algún tipo de ataque guardando las proporciones y las distancias similar a lo que se hacía, por ejemplo, con el algoritmo de Villaner. El algoritmo de Villaner, si os acordáis, también era de flujo, pero de criptografía antigua, pues la clave seguía repitiendo, y al repetirse la clave, pues al final se obtenían unas características del lenguaje que se manifestaban en el criptograma, y eso se podía luego derivar en un ataque, conocido como ataque de Kaczynski, y si os acordáis, en una lección que está publicada aquí en Class for Clip, se rompía con una tremenda facilidad ese algoritmo de flujo antiguo. Bien, pues aquí no se desea, más que no se desea, no se permite que la secuencia cifrante sea una secuencia periódica, y debe ser un periodo mayor que el del mensaje, o igual o mayor que el del mensaje. Otra cosa es que luego, a nivel de prácticas, trabajemos con secuencias que pueden ser del tipo periódicas, pero en la práctica no está permitido eso. En clase anterior ya lo dijimos, que teniendo un generador, un circuito, una máquina, con una clave K, semilla K, y que esa máquina me permitiese generar hasta 2 elevado a N, o 2 elevado a N bits distintos, pues al final, si la clave K son 128 bits, yo tendría una semilla de 2 elevado a 128, y si el circuito, ¿vale?, fuera, por ejemplo, también de unos 100 registros, pues entonces, o 128, perdón, 100 celdas, un registro de 100 celdas, o 128 celdas, yo tendría, pues, un periodo de 2 elevado a 128, que es un valor, como sabéis, bastante, bastante estratosférico. Bien, primera importancia es que entonces la secuencia tenía que ser más larga que el mensaje, era una de las cosas que nos decía el cifrado de Bernan. Segundo, que la secuencia de cifrante con la cual yo se llevaba fuera del tipo aleatoria. Aquí sabemos que no puede ser aleatoria porque la misma secuencia de S sub i se debe replicar en el extremo receptor, con lo cual ya no puedo yo generarme de forma aleatoria un número, lo podría hacer con algunas aplicaciones de tipo random, pero luego, pues, tú no podrías replicar exactamente el mismo random, y tú tienes que tener el mismo random para que se pueda utilizar la función involutiva del XOR, ¿verdad? Y entonces, sabemos que el circuito, la máquina, etcétera, el generador, va a ser del tipo determinístico, porque con una misma clave K, lógicamente una clave K-secret, que compartimos tú y yo, con esa misma clave K, tanto el receptor como yo, el emisor, seremos capaces de generar la misma secuencia y en fase. ¿Vale? Sabiendo que la secuencia va a ser observatoria, lo que nos interesa es que se tenga así una apariencia de aleatoriedad. Eso es lo importante y vamos a ver que en esta clase lo que analizaremos será, por así decirlo, el ABC de los conceptos de secuencias cifrantes aleatorias, o el ABC de la aleatoriedad de una secuencia cifrante, analizando lo que se conocen como los postulados de Gollum, aunque ya veremos que hay otros test bastante más eficientes, bastante más modernos, que se usan hoy en día en la práctica. ¿Vale? Y por último, la semilla K, en la que va a recibir la fortaleza del sistema, la semilla K sí que sí que la tenemos que haber intercambiado emisor y receptor de una forma computacionalmente segura. Por ejemplo, hoy en día a través de un intercambio de clave de Diffie-Herman, ¿vale? O viene entregado en mano, pero la fortaleza del sistema, lógicamente, va a residir en que la clave K sea secreta y que el circuito, el generador o la máquina me genere una secuencia del tipo S sub i que tenga una apariencia aleatoria. Y esa clave K, que vamos a utilizar tanto extremo de emisor como receptor, debe ser una clave de usar y tirar, un one-time path, es decir, una libreta de un solo uso, como también lo indicaba el cifrador de Bernam, que como sabéis, el cifrador de Bernam es el único que, si se cumple con los principios que indicaba, ¿de acuerdo? Que ya lo dijimos en la clase anterior, cumplía con lo que se conoce como secreto perfecto. Bien, hoy en día sí podemos cumplir con el concepto de que la clave sea de usar y tirar, además es bastante poco probable que una clave de 128 bits K o de 256 bits K, ¿vale? Yo tengo aquí un generador, un LFSR, por ejemplo, de 256 celdas o algo similar, pues entonces el hecho de tener una semilla K de 256 bits, la posibilidad de que esa semilla se repita es bastante, bastante pequeña, ¿no? Ya hemos hablado de números grandes en otras clases, con lo cual sabéis que 2 elevado a 256 o 2 elevado a 128 son números francamente estratosféricos. Bien, y entonces me voy a centrar en esta clase solamente, como vemos aquí, en el segundo apartado, en que esa secuencia tenga una apariencia de aleatoriedad, que yo me pueda quedar más o menos tranquilo de que esa secuencia no será fácil atacarla. Como os he comentado anteriormente, existen hoy en día distintos tipos de tests para demostrar la aleatoriedad de una secuencia. Muchos programas, como sabéis, hacen uso de secuencias random para poder trabajar. Programas como, por ejemplo, OpenSSL usa random para poder generar los primos P&Q. Hoy en día sabéis que los primos P&Q se generan de forma, a partir de una semilla random, que la misma máquina o el mismo OpenSSL lo saca de distintos datos que tiene la máquina, de los archivos temporales, del tiempo que están los archivos temporales, en fin, de distintas informaciones que puede recabar del ordenador. Pero antiguamente, si alguien de vosotros ya tiene, posee mi edad, más de 50, más de 60 años y ha trabajado con OpenSSL en los años 80 o los años 90, pues entonces recordar que había que generar claves del tipo RSA, modo comando, lógicamente, y una vez que tú das la opción de modo comando, OpenSSL, espacio GNRSA, espacio 1024, espacio guión y clave o algo así, y le dabas al Enter, te decía, me hace falta datos aleatorios para generar P&Q. Y entonces, muy antiguamente, a principios de los 90, te decía, tú pulsa el teclado, como si fueras un mono, ¿vale? Y tú te ponías a pulsar el teclado, como si fueras un mono, hasta que llegaba un momento que decía, ya, suficiente, no pulses más. Ya tengo cantidades, números aleatorios. Pero eso no es tan aleatorio, un teclado no es tan aleatorio, aunque yo aparezca como teclado, como si fuera un mono, no es aleatorio. Los conceptos de aleatoriedad son un poquitín más avanzados que eso, ¿no? Luego llegaron otros extremos en que se decía, para generar las claves con OpenSSL, pues mueve el ratón durante la pantalla. Y tú te ponías a mover el ratón para arriba, para abajo, hacia circulitos, etc. Hasta decías, no, suficiente, ya tengo datos suficientes. Hoy en día eso ya no se hace, pero como sabéis, hay muchos programas que usan números aleatorios, por lo tanto, es muy importante, para saber si ese programa funciona bien o funciona mal, hacerle un test de primalidad. Ahora, pongo el ejemplo de OpenSSL, porque seguramente lo veremos en la próxima clase, que hablemos de RSA y OpenSSL. Pues cuando se generaban antiguamente claves de OpenSSL, no recuerdo qué versión, pero ya de hace bastantes años atrás, unos 20 y pico años atrás, pues los números random no eran tan random como parecían. Es decir, ese generador de números random no era bueno. Y de hecho, pues hay distintos ejemplos de ataques que se hacían con claves del tipo RSA o distintas operaciones que se hacían con OpenSSL, porque se supone que había una librería que hacía números random, pero esos random eran bastante predecibles, por así decirlo. Entonces, es muy importante, si vosotros tenéis que trabajar de hacer un test de primalidad a cualquier algoritmo o a cualquier secuencia binaria con la que estéis trabajando, lógicamente, por favor, no uséis Gollum, que usemos nosotros aquí, porque es el ABC, ¿vale? Es el primer libro que podemos estudiar de temas de la autoridad, sino que hay que ir, por ejemplo, a este documento del NIS que ahí aparece, a Statistical Test Suite for Random and Reset of Random Number Generators for Cryptography Applications. Es un documento de 131 páginas, si no me equivoco, por ahí, sí, y que lo veremos al final de la clase, ¿vale? O si no, pues aquí al Die Hard o Die Harder, cualquiera de esos dos, también son distintos test de primalidad interesantes y hoy en día bastante más eficientes, bastante más modernos, bastante más completos que lo que vieron nosotros. Nosotros veremos los postulados de Gollum, que se conocen como Gollum's Randomness Postulates, los postulados de aleatoriedad de Gollum, de Solomon Gollum, como sabéis que fue uno de los inventores de la criptografía del tipo flujo, por los años 70, ¿no? Y voy a utilizar ahora aquí la nomenclatura que él usa en su documento original, que es la letra R. Os lo digo por lo siguiente, por lo que... Un poco de agua, por si acaso. Perdón. Usa R1, R2 y R3 como los postulados de Gollum 1, 2 y 3, aunque en muchos documentos míos vais a ver que aparece como G1, G2 y G3, sencillamente por la G de Gollum, ¿no? Pero aquí utilizaré la nomenclatura que Gollum utilizó en su documento original, como R1, postulado 1, 2, R2 y postulado 3, R3. Bien, comencemos por el postulado R1 de Gollum. Cada postulado tiene, por así decirlo, un pequeño título, un pequeño subtítulo, que de alguna forma te dice qué es lo que estás buscando. El postulado 1 de Gollum, R1, lo que está buscando es la equiprobabilidad de los bits tomados de forma independiente. Me explico y veremos luego un pequeño ejemplo. Supongamos que tengo una secuencia de ceros y unos. Esa secuencia de ceros y unos está a la vista. Luego lo tapo, ¿vale? Como si fueran celdas, la voy tapando. Y luego elijo al azar, busco la celda 4. Entonces la posibilidad de que yo abra la celda 4 y me encuentre con un 0 o un 1, ¿vale? Es un 50%. Luego, al azar, busco otro número, digo, mira, voy a ver la celda 13. Abro la celda 13, la posibilidad de haber un 1 o un 0 en esa celda también será un 50%. ¿Por qué motivo? ¿Por qué va a decir que va a tener que tener una secuencia aleatoria la mitad de ceros y mitad de unos? Es bastante lógico, ¿verdad? Si yo te digo que una secuencia cifrante es una secuencia de 1000 bits suficientes para cifrar un mensaje Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Porque es más grande 1000 bits que la cantidad de bytes multiplicado por 8 que tiene Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Más que suficiente. El tamaño de la secuencia es mayor que la cantidad de bits que tiene el mensaje en TXT, ¿vale? Y pasado luego de hexadecimal, pasado el número en binario, pues entonces yo podría usar esos 1000 bits. ¿Pero qué sucede si esos 1000 bits yo te digo, mira, voy a usar 500 ceros y luego 501? Me dice, pues me has fastidiado, ¿de acuerdo? Porque seguramente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Lo más seguro es que no tenga 500 bits. Estoy seguro que no, ¿vale? Sacaba vosotros los cálculos. Y entonces el mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? XOR con cero. Me sale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Me ha salido en claro. Entonces me dice, no, es que, ¿cómo se te ocurre poner una secuencia de 501 y 500 ceros? Vale, pues tiene que estar un poquitín más desordenada. Bien, eso lo veremos con lo que se conoce como postulado Golomb 2, ¿vale? Pero, evidentemente, la secuencia, para cumplir con Golomb 1, debería tener la mitad de ceros y mitad de unos. No sería lógico que yo utilizara, por ejemplo, un 75% de unos y un 25% de ceros, ¿verdad? Eso sería el principio del postulado 1 de Golomb, que como veis es tremendamente básico. Aquí tenemos la secuencia que vamos a usar durante toda la clase. La secuencia de grado 4, periodo 15 y que tiene, pues, un inicio de 4 unos como semilla. Y, lógicamente, cumple con R1 porque hay 8 unos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unos. Y hay 7 ceros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay ningún problema. En cambio, la secuencia que está abajo, que pareciera arriba un poquitín cambiada, algunas cosas cambiadas, parecería que fuera más o menos similar, tiene 16 bits, pero aquí no cumple. Porque, si os fijáis, va a tener 9 unos y 7 ceros. Aquí tengo 1, 2, 3 unos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ceros tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lógicamente, no cumple. Lo que dice, entonces, el postulado 1 de Golomb es que haya mitad de ceros y unos, pero va a aceptar que haya una diferencia de unos. ¿Por qué acepta que haya una diferencia de unos? Si fijáis aquí, he puesto a propósito la secuencia de abajo que tiene un periodo par y la secuencia de arriba que tiene un periodo impar. Resulta de que en los registros de desplazamiento, solamente en los que eran no lineales, y lo vimos en una clase anterior, en algunos casos, ¿vale? Se obtenía periodos del tipo par máximos, 2 elevado a n. Eran muy especiales. En cambio, los registros que sí eran muy importantes y los que se usaban en la práctica, se usaron hasta los años 90, se usaron, en los registros llamados LFSR, Linear Feedback y Register, solamente un XOR nada más como retroalimentación, y entonces, como hay solamente nada más que un XOR, estaba prohibido la semilla de todos ceros, porque entonces el registro no podía pasar por todos ceros, porque teníamos solamente un XOR, pues entonces no hay un bit de reemplazo y el registro no lo pospera, se queda quieto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un periodo del tipo impar, como sucede en todas las secuencias que se generan con registros de desplazamiento lineales, LFSR, y que tengan un polinomio asociado primitivo? Genero una secuencia del tipo máxima, que como sabemos, en la clase anterior, era 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 4, 16 menos 1 es 15. Entonces, si tengo un periodo igual a 15, lógicamente no puedo tener 7,5 ceros y 7,5 unos. Entonces, tiene que haber una diferencia de 1. Y esa diferencia de 1, siempre, siempre, en los sistemas del tipo lineales, está a favor de los unos y no a favor de los ceros. Algo tan sencillo, ¿por qué? Porque la cadena de n ceros está prohibida en un registro lineal, y la cadena de unos está prohibitida. ¿Está claro? Bien, pues entonces es bastante básico, bastante, bastante elemental el postulado de Golomb 1. Veamos entonces cuál sería el significado, cuál sería la lección que yo puedo sacar de eso. La lección quiere decir que si la secuencia esta yo la uso e incluso la voy repitiendo, algo que no debería suceder, pero podría suceder en un caso de mal uso, aunque yo la vaya repitiendo y luego del 0, 0, 0, aparezca el 1, 1, 1, 0, se repita, hacia la derecha, entonces cada nuevo bit que yo voy sacando, de forma independiente, cada nuevo bit que yo vaya viendo, aquí a la derecha, que vaya siendo hacia la derecha, va a ser un 0 o un 1 con un 50% de probabilidad. Esto es muy importante. Y entonces, independientemente de cuál sea el bit que yo analice, la posibilidad de que me aparezca un 0 o un 1 es un 50%. Fijaros, hagamos el siguiente ejemplo y que también lo vamos a ver en la píldora formativa TOT. Supongamos que aquí en el ejemplo se subí, voy a copiar aquí abajo la misma secuencia que está allá arriba, ¿de acuerdo? Con los 4 unos terminados por 3 ceros. Pero la voy a copiar y la voy a borrar. Ahí la copio y ahora la borro. Bien, ¿qué pasó? Lo que he hecho es que las celdas, cada celda tenía un bit y la celda la he cerrado. Tenía una pequeña puerta y he cerrado la puerta. Entonces yo me pondré en cualquier lugar aleatorio de la secuencia, la tenéis arriba, con lo cual no hay trampa, ¿no? Y entonces me pondré en cualquier sitio y voy a ver qué bit hay. Me pongo por ejemplo por aquí y como veis el bit que marca es un 0. Me pongo un poquito más a la derecha y como veis lo que marca es un 0. Me pongo bastante más a la derecha y como veis me marca es un 0. Pero el anterior me ha marcado un 1. Me pongo aquí a la izquierda y el anterior marcado un 1. Si yo tengo la secuencia, es esta de aquí. Tú dices, bueno, me ha jugado un poquito con trampa, ¿no? Me ha mostrado un 0, luego me ha mostrado un 1, luego me ha mostrado un 0 por aquí, luego me ha mostrado un 1 por aquí y me ha mostrado siempre 0, 1, 0, 1. ¿Qué sucedería? Si yo te hubiese mostrado al principio de la secuencia, lógicamente 1, 1, 1, 1, después del cuarto 1, esto tiene mala pinta, ¿vale? Tiene demasiados 1, pero claro, has analizado solamente una pequeña parte de la secuencia. Tendrías que analizar toda la secuencia completa, ¿vale? Y en la secuencia completa, lógicamente, habrá mitad de 1 y mitad de 0, con diferencia de un 1 más que un 0, y entonces pues será un 50% de probabilidad de que aparezca un 0 o un 1. Bien, entonces esto es lo más básico que sería de una secuencia del tipo aleatoria, que sea mitad de 0 y mitad de 1. Pero tengo ese problema, ¿no? Que dijimos al principio, ¿qué sucede si yo entonces, si hay mitad de 0 y mitad de 1, ¿vale? Te pongo todos los 0 juntos y luego todos los 1 juntos, o al revés, todos los 1 juntos y luego todos los 0 juntos. Pues dices, esto no me gusta nada, ¿vale? De hecho, pues en la cifra del tipo de ingresor, pues tendría un problema tremendamente grande al cifrar con 0, ¿no? Esto es lo que se conoce como el postulado 2 de Gollum. El postulado 2 de Gollum es muy importante porque va a decir que nuestro registro, si cumple con eso, es que ha pasado por todos sus estados posibles y si ha pasado por todos sus estados posibles, ¿qué me significa? Me significa que yo he sacado el mayor provecho del registro. El registro ya no puede darme más. Ha dado todo lo que ha podido, ¿de acuerdo? No me ha dado 2 elevado a n, siendo n el número de celdas. ¿Por qué? Porque por definición, si el registro es el tipo lineal, ¿vale? La celda con 0, 0, 0, 0, con todo 0 está prohibido, ¿vale? Pero ha pasado por todos sus registros, como vimos en una clase anterior, y entonces yo he sacado el máximo provecho a ese registro. Y eso vais a ver que está reaccionado con que habrá lo que se llaman rachas, ahora las voy a definir, habrá un conjunto de rachas cortas bastante más grande que un conjunto de rachas largas. Me explico, ¿qué significa el concepto de racha? Significa, y ahora lo voy a indicar, significa que haya un bit separado por dos bits distintos, ¿vale? Uno o dos o tres o cuatro bits. Por ejemplo, si yo tengo un 1, luego tengo tres ceros y tengo otro 1, tengo, como veis, tres ceros entre dos 1, ¿verdad? Eso es una racha de longitud 3. Si yo, por ejemplo, tengo dos 1, y entre los dos 1, a la izquierda y a la derecha aparece un 0, entonces lo que tengo es 0, 1, 1 y 0, 1, 1 y 0. Con lo cual tengo dos 1 entre dos ceros. Bien, pues, si son números de bits iguales entre dos bits distintos, a la hora de rachas. Y, lógicamente, lo que vamos a querer, ¿vale?, en una secuencia del tipo de dispante que tenga pista aleatoria, es que esos 500 ceros y 500 unos no te los muestro así. Te lo muestro como 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y que no parezca 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, no parezcan rachas tremendamente largas. Que tienen que haber rachas largas, sí, pero que haya muchas más rachas cortas. Y este es el concepto que maneja R2. Bien, en el fondo, y ahora voy a definir más, por más pausada lo que son las rachas, en el fondo estamos hablando otra vez de que se siga manteniendo la X probabilidad del próximo bit, ¿vale? Pero con la secuencia conocida. Es decir, ahora no voy a cerrar la secuencia y abrir las ventanitas de forma aleatoria y a ver si me sale un 0 o un 1 y contabilizar las veces que me sale un 0 o un 1 y ver que más o menos es la mitad de ceros y mitad de unos, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la secuencia, lo vamos a ver más adelante, luego la secuencia la voy a tapar y voy a abrir una ventanita y voy a ver qué bit había ahí. No lo voy a cerrar esa ventana, ya sé que hay un 0. Abro la próxima ventana, ¿vale? Y la próxima ventana me sale también un 0. Ya he abierto la ventana 1 y la ventana 2. Luego voy a abrir la ventana 3, ¿vale? Y incluso conociendo, ¿vale? E incluso conociendo que la ventana 1 y la ventana 2 me habían dado un 0, la ventana 3, ¿vale? La posibilidad de que salga un 0 o 1 sigue siendo un 50%. Es decir, ¿vale? Lo importante es lo que pone aquí como coletilla. X probabilidad del próximo bit con secuencia anterior conocida. Es decir, yo conociendo la historia de la secuencia, el próximo bit tampoco lo puedo abrir. Y eso, como veis, es bastante más fuerte que R1, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿esto qué debe cumplir? Que debe cumplirse lo que se conoce en las rachas. Tendrá que haber, ¿vale? Durante una secuencia de bits llamada S sub i, habrá rachas de longitud 1, ¿vale? Rachas de longitud 2, rachas de longitud 3, rachas de longitud 4, etc. ¿Qué es una racha de longitud 1? Aunque luego está indicada más adelante. Es un 1 entre 2 ceros o un 0 entre 2 ceros. Esa racha de longitud 1. Rachas de longitud 2 serían 2 ceros entre 2 ceros o 2 ceros entre 2 ceros. ¿De acuerdo? Rachas de longitud 3, y termino, serían 3 ceros entre 2 ceros o 3 ceros entre 2 ceros. Esas serían rachas. Con lo cual, yo quiero que haya más rachas de longitud 1 que de longitud 2 y que de longitud 3, etc. Y entonces, va a haber lo que se llama una distribución del tipo geométrica. Es decir, la mitad de las rachas de toda la secuencia, lo veremos más adelante, serán de longitud 1. La cuarta parte de longitud 2. La octava parte de longitud 3. Es decir, a medida que las rachas son más largas, más números juntos entre bits distintos, o más bits iguales, perdón, entre bits distintos, pues entonces va a tener que ser menos frecuente que rachas tremendamente cortas. De un bit entre dos bits distintos. Pero la distribución va a ser el tipo geométrica. Esto es interesante. Y vais a ver que excepto, lo veremos más adelante, que excepto en las rachas de longitud n. Longitud n es que yo tengo un polinomio de grado n, de grado 4. Rachas de longitud n va a haber, de acuerdo, solamente una de unos y ninguna de ceros. Entonces, rachas de longitud n-1, lo veremos más adelante, habrá solamente una de ceros y ninguna de unos, lo veremos también más adelante. Pero ya rachas de longitud n-2, n-3, hasta rachas de longitud 3, 4, 2, 1, vais a ver que se van a ir multiplicando por 2. Habrán dos rachas de longitud n-2, cuatro rachas de longitud n-3, y así, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Se va multiplicando por 2, ¿vale? Bien, pues, eso que me indica. Eso me va a indicar, más adelante, que efectivamente el registro ha pasado por todos sus estados posibles. Y va a ser muy interesante. Aquí tenemos el concepto de racha, que lo acabo de dar, con lo cual ya sería tremendamente repetitivo. Como veis, un 1 entre dos ceros es una racha de longitud 1 de unos, ¿de acuerdo? Si en vez de ser 0, 1, 0 fuera 1, 0, 1, sería una racha de longitud 1 de ceros, ¿verdad? Bien, una racha de 1, 0, 0, 1 es una racha de longitud 2 de ceros. Y una racha 0, 1, 1, 1, 0 es una racha de longitud 3 de unos. Y así como es, es bastante sencillo. Bien, veamos entonces cuáles son las rachas de una secuencia binaria, y para eso voy a usar la misma secuencia, que sabéis que es una secuencia del tipo máxima de un polinomio del FCR primitivo, ¿vale? De grado 4, que tiene semilla 4 unos como inicio. Bien, vamos entonces a ver dónde están las rachas de longitud 1. Aquí tengo un 1 entre dos ceros, y aquí tengo un 1 entre dos ceros. Racha de longitud de unos, ¿vale? Aquí tengo un 0 entre dos unos, y aquí un 0 entre dos unos, ¿de acuerdo? Lacha de longitud ceros. Voy a buscar dónde están los dos unos y los dos ceros. Aquí tengo, como veis, dos unos. Tengo una racha de longitud 2, es decir, 1, 1, de longitud 2. Y aquí tengo, como veis, una racha de longitud 2 de ceros, ¿vale? 0, 0 entre dos unos. Racha de longitud 0, 0. Y tú dices, bueno, y ya no tengo más rachas. Recordad, racha de longitud 1, racha de longitud 2, esta secuencia procede de un polinomio de grado 4, ¿vale? Me faltarían rachas de longitud 3 y racha de longitud 4. Y tú dices, en principio no veo ninguna, pero sí la ves. Supongamos que esto de aquí se está repitiendo esta secuencia, y es periódica. En algún momento, este 1 que está aquí, ¿vale? Se oirá aquí a la derecha, ¿verdad? Este 1 se pondrá aquí. Si este 1 se pone aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendré 1, 0, 0, 1, ¿vale? Con lo cual, perdón, 1, 0, 0, 0, 1. Tres ceros entre dos unos. Tengo una racha de longitud 3 de ceros. Una racha de longitud n-1. Pero busco ahora una racha de longitud 3 de 1 y no tengo. Porque aquí está el 1 suelto. Aquí están los dos 1 sueltos. Aquí tenemos 1 suelto. Y aquí tengo 4 1s. Pero estos 4 1s siempre van juntos, ¿vale? Porque en algún momento, lógicamente, ¿qué sucede? Este 0, ¿de acuerdo? Este 0 se pondrá aquí, ¿verdad? Si el 0 se pone aquí, ¿vale? Lo máximo que tengo es un 0, 1, 1, 1, 1 y 0. Pero es una racha de longitud 4. Entonces, si os fijáis, es muy interesante que esta secuencia, que proviene de un polinomio primitivo de grado 4, tiene una única racha de longitud 4 de unos. ¿Vale? Y una única racha de longitud 3 de ceros. Pero ninguna racha de longitud 3 de unos y ninguna racha de longitud 4 de ceros. La de 4 de ceros la podíamos esperar, ¿verdad? Porque hemos dicho que, al ser el tipo lineal, ¿vale? No está permitido una semilla o un estado de todos ceros. ¿Vale? Pero lo que no sabíamos es que, fijaros que, no tengo una de 4, de 4 unos. Porque el polinomio aquí es de tamaño 4. Es decir, no tengo n igual a 4, no tengo 4 unos. Tengo solamente 4 unos, pero no tengo n menos 1. No tengo 3 unos. Nunca lo voy a tener. ¿Vale? Porque este 0 se pone aquí, y luego estos 2 ceros, los 2 ceros aquí. Pero siempre, estos 4 unos siempre van a estar juntos. ¿De acuerdo? Y separados por 2 ceros. Nada más. Esto es muy importante porque esto es una característica típica de lo que se van a llamar las m secuencias. Esa distribución de tipo geométrica, que decía que 2, 4, 8, 16. Vais a ver que no se puede ir bajando, por así decirlo. 16, 8, 4, 2, 1, 0,5. No puedo, ¿vale? No puede haber 0,5 rachas, ¿vale? Con lo cual, lo que va a haber, va a ser una cosa relativamente interesante en lo que se llaman las m secuencias. ¿Ok? Bien. Distribución de las rachas en bits en una secuencia S sub B. La distribución, entonces, debe seguir del tipo estadística y debe ser una distribución de rachas que tengan, ¿vale? Un comportamiento del tipo geométrico. Es decir, esa va a ser la progresión que debe tener del tipo geométrico. 2, 4, 8, 16. ¿De acuerdo? Es lógico que, pensando así, sin matemáticas a la vista, yo quiero que haya bastante más rachas de longitud corta, de longitud 1, 2 o 3, que rachas de longitud tremendamente largas. De un 1, 8 ceros y un 1, ¿no? No me interesa, ¿no? En este caso, es bastante obvio, pero lo importante es que esas rachas no se comportan de forma totalmente aleatoria, sino que se comportan con una progresión del tipo geométrica, ¿no? Lo que he acabado de decir antes, 128, 64, pues 32, 16, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si cualquier secuencia tuviese 256 rachas de longitud 1, entonces es importante, de esas 256 rachas de longitud 1, la mitad serían de ceros y la mitad de unos. Es decir, habrán 128 rachas del tipo 1, 0, 1 y 128 rachas del tipo 0, 1, 0. Por el contrario, habrán, si hayan 256 rachas de longitud 1, habrán la mitad, 128 rachas de longitud 2, ¿de acuerdo? De esas 128 rachas de longitud 2, habrá, los que vendrán 64 de 0, 1, 1, 0 y 64 de 1, 0, 0, 1. Y así voy, como veis, dividiendo por 2, ¿de acuerdo? 64, 32, 16, etcétera. Pero no puedo ir dividiendo de forma automática hasta llegar a n, racha de longitud n, que sabemos que hay una, ¿no? Hay una racha, ¿por qué? Porque llegaría a 0,5. Si divido 1, ¿vale? Divido, pues, 4, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1, dividido por 2, me llegaría a 0,5. Y eso no es válido. Por eso motivo, habrá un comportamiento especial de lo que se llama la semesecuencia y lo veremos dentro de un momento. Primero que nada, veamos el significado de postulado el rededor de golón. El significado es muy importante. Quiere decir que, incluso, aunque yo conozca, ¿vale? La historia de la secuencia, el próximo bit siempre va a ser un bit con una probabilidad de un 50% de que sea 0 o sea un 1. Eso es muy importante. Fijaros, la probabilidad de que yo me ponga con el requisito de aquí y tenga un 0, ¿vale? Y luego tenga otro 0, aquí tengo un 0 y aquí otro 0, ¿vale? Aquí tengo un 0 y aquí otro 0. Aquí tengo un 0 y aquí otro 0, ¿vale? O que después de un 0 tengo un 1, fijaros, aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Aquí un 0 y otro 1. Aquí un 0 y otro 1. Aquí un 0 y aquí otro 1. ¿Verdad? Igual cantidad. Que fuera un 1, ¿vale? Pues que tenga un 1 y después un 0. Aquí tengo un 1 y un 0. Aquí tengo un 1 y un 0. Aquí tengo un 1, perdón, y un 0. Aquí tengo un 1 y un 0, ¿vale? O que tenga un 1, 1, ¿vale? Aquí tenga un 1 y aquí otro 1. Aquí tengo un 1 y otro 1. Aquí un 1 y otro 1. Si os veáis, existe lo mismo. De tamaño 3, sumamos que el 1, 0, 0. Yo he abierto tres ventanas y he visto que el registro en la posición 38, marcaba 1. En la posición 39, también marcaba 0. Y en la posición 40, marcaba 0. Tenía 1, 0, 0. En la posición siguiente, ¿qué es lo que puede ser? Pues puede ser un 0 en 1. Y fijaros, ¿vale? El 1, 0, 0 y que siga con 0 hasta aquí. El 1, 0, 0 y sigue con 0. El 1, 0, 0 y que siga con 1, ¿vale? De acuerdo, aquí tenga 1, 0, 0 y sigue con 1. Tenéis todos estos posibles. El único, e incluso el de todos unos, ¿eh? El de que hay todos unos y luego tenga un 0 aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenga tres unos, 1, 2, 3 y un 0. Ningún problema, ¿vale? O que tenga los tres unos y también un 1, ningún problema. Aquí tengo 1, 2, 3, 1 y también un 1. Bien, lo que no habrá, ¿vale? Será en los cuatro, en los tres ceros. En los tres ceros, la única posibilidad que ve a continuación, fijaros que aquí no aparecen, ¿eh? A veces 0, el 10, perdón, el 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. No aparecen los tres ceros, ¿por qué? Porque después de los tres ceros no puede nunca haber un cuarto cero, porque el registro es delgado 4. ¿Está claro? Bien, pues entonces como es independiente de cuál sea, ¿vale? La historia anterior, yo siempre tengo la posibilidad de que tenga un 50%, ¿vale? El bit siguiente sea un 50%, un 0 o un 1. Es decir, tengo una X probabilidad independientemente, ¿vale? De la historia que he recorrido. Hagamos otra vez el mismo ejercicio. Voy a copiar la secuencia que está arriba, que no tiene ninguna ciencia porque es la misma de siempre, y luego la voy a borrar. La copio y la borro, ¿vale? Digo, bueno, ¿qué pasa? Ahora haré lo mismo, me voy a poner en cualquier sitio de forma aleatoria y voy a ir abriendo celdas, pero sin cerrar la celda anterior, o sea, con la celda abierta. Abro esta celda y tiene un 0. Abro la próxima celda y tiene, como veis, un 1. Abro la próxima celda y lo que tiene es un 0. Abro la próxima celda y lo que tiene es un 1. Tú dices, oye, me estás jugando con trampa. ¿Por qué? Porque me está mostrando, ¿vale? La secuencia que está así, ¿vale? Y me está mostrando un 0, después un 1, para que yo crea que es del tipo que tenga un... que independiente de la historia me aparezca un 0, un 1. ¿Qué sucedería si yo comienzo por el principio? ¿Vale? Entonces tengo aquí un 1, luego sale un 1, luego otra vez un 1, luego otra vez un 1, y tú dices, oye, esto tiene mala pinta. Tiene pinta de ser poco aleatorio. ¿Por qué? Porque estás solamente analizando una pequeña parte de la secuencia. Si analizas toda la secuencia, luego por aquí hay bastantes ceros, y entonces, lógicamente, independientemente de lo que tú conozcas como secuencia, el próximo bit siempre puede ser un 0 o un 1, y es lo que explicamos aquí hace un momento atrás con el 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Lo podéis vosotros buscar aquí y vais a ver que siempre, siempre aparece. Ojo, sabiendo de que el bit que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, se puede ir a la derecha en cualquier momento, o si queréis, el bit que está aquí a la derecha, se puede ir aquí a la izquierda en cualquier momento, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el significado de ese postulado de Golomb, que, conociendo la historia de la secuencia, adivinar el próximo bit sigue siendo totalmente imposible. Bien, lo importante de esto es lo siguiente, que si se cumple, ¿vale?, con este postulado de Golomb, y además, eso quiere decir que se ha cumplido con las rachas que veremos a continuación de distribución geométrica, quiere decir que entonces el registro ha pasado por todos sus estados posibles, desde el 0, 0, 0, 0, 0, 1, más pequeño, hasta el 1, 1, 1, por todos, es decir, ha pasado por 2 elevado a n, menos 1, estados posibles, que sabéis que es el periodo máximo que se puede esperar en cualquier registro, y si n es un número grande, pues 100, 200, lógicamente el número es un número estratosféricamente grande, pues ya podrías cifrar tú unos cuantos cientos de miles de quijotes de la mancha y no llegarías a tener, ¿vale?, la secuencia periódica. Ojo, que no hay que estar almacenando la secuencia, ¿eh?, cuidado. Cuando trabajamos con el software Flujolab, que lo hemos hecho en algunas clases, la secuencia la compraríamos completa, pero porque son pequeñas. Si es una secuencia de un registro con 100 celdas, tú no vas a generar toda la secuencia y te puedes cifrar. Tú vas generando y mientras vas generando, vas cifrando, ¿vale?, porque si no, no tendrías dónde almacenar esos 2 elevados a 100 bits. Está caro, ¿verdad? Mientras se va generando, tú vas cifrando, ¿vale? Y la historia pasada ya te olvidas de ella. Bien, pues entonces, lo importante de esto, ¿vale?, es que es algo bastante más fuerte esta condición R2 que la condición R1. No solamente equiprobabilidad, sino que equiprobabilidad, ¿vale?, conociendo la secuencia anterior y, además, el concepto de las rachas, para saber que es muy interesante porque, de alguna forma, me está indicando de que como los 0s y 1s están un poquitín más revueltos, por así decirlo, ¿no?, están mejor mezclados, ¿no?, que es un concepto típico de aleatoriedad. ¿Cuál es el problema de esto? Muy interesante. El problema es que resulta de que a nosotros nos interesa porque nos va a dar el rendimiento máximo del registro y tendremos una de las características interesantes, ¿os acordáis?, de que el registro tuviese un periodo muy, muy largo para que entonces fuese mayor que la cantidad de bits que tenía el texto en claro. Pero, claro, eso que de cara al generador de cifra es muy interesante porque me genera una secuencia tremendamente larga, también es contraproducente porque al atacante le entregan demasiadas pistas. Dice, mira, este señor está usando un LFSR con un polinomio asociado primitivo porque lo está usando, porque quiere tener un periodo tremendamente grande, ¿no?, y que no fuera como vimos en clases anteriores que dependía de la semilla o era muy pequeño, en fin. Pero entonces el polinomio pasa por todos sus restos excepto todos ceros. Y esa pista va a ser muy importante de cara a un ataque que veremos en una próxima clase, conocido como ataque de Perlecan Massey, que no rompe la cifra con LFSR, no la rompe, pero sí que se pone en entredicho a buenas cosas y entonces la solución, adelantándome en la próxima clase, será en que estos registros del tipo LFSR usados hasta finales de los años 90 no se usen de forma única, sino que se usen dos o más registros conectados entre ellos a través de una puerta que normalmente es una puerta del tipo XOR, así es como trabajaba el algoritmo A5, que como sabéis se usó en telefonía móvil desde finales de los 80 hasta toda la década de los 90 en la telefonía móvil llamada GSM o también 2G. ¿De acuerdo? Bien, pues esto luego vamos a ver que el postulado de Golón 2 es muy importante por este concepto de que me da el periodo máximo, de que me dice que efectivamente la secuencia tiene una apariencia bastante aleatoria, pero tiene una contraparte en que le da pistas al atacante, pero eso vamos a ver que se soluciona fácilmente haciendo un pequeño apaño arreglando o aumentando lo que se conoce como complejidad algorítmica que lo vamos a ver en una próxima clase. ¿De acuerdo? Bien, no, complejidad lineal, no complejidad algorítmica. Veamos entonces qué relaciones tienen un poder polinomio primitivo, las rachas y las msecuencias. Cumplir con R2 nos va a llevar siempre, siempre por definición a tener un periodo máximo, 2 elevado a n-1, que se conoce como msecuencias o secuencias máximas. Esas msecuencias solamente las podremos lograr si tenemos un LFSR con un polinomio primitivo asociado. Eso ya lo hemos comentado en una clase anterior. Importante, si tenemos un LFSR de n celdas, entonces sabemos que tenemos 2 elevado a n y menos 1 abajo, como es, como periodo, pero tenemos un 2 elevado a n-1, pero arriba en el exponente, como número de rachas. Por ejemplo, si el registro es de tamaño 4, tendremos 2 elevado a 4, 16, menos 1, tenemos 15 bits de secuencia. Pero de rachas tenemos 2 elevado a 4 menos 1, 2 elevado a 4 menos 1 es 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 es 8, tenemos 2 elevado a 8, perdón, 2 elevado a 3, tenemos 8 rachas. ¿De acuerdo? Ya veremos que son de 1, 2, los que sean. Y lo importante es que 50% de las rachas serán de unos, y otros 50% de las rachas serán de ceros. Están repartidas totalmente de forma equiprobable. Bien, nada mejor que hacer un pequeño ejemplo, y que luego vamos a ver con el software de práctica. Supongamos que el polinomio primitivo asociado a un LFSR es x elevado a 11, más x al cuadrado, más 1. Es decir, tengo conectada solamente la puerta 11, obligatoria por ser la última, y el grado de polinomio, y también la del x al cuadrado. No tengo la del x, la del x al cubo, ninguna más. Bien, pues entonces, como este es del tipo primitivo, porque lo he visto en la página web, lo he descargado, o me lo he entregado, por ejemplo, el software Flujolab, pues entonces el periodo máximo va a ser, como sabéis, 2 elevado a 11, menos 1. 2 elevado a 11, 2048, menos 1, 2047. Si entonces a ese polinomio, perdón, a ese polinomio que te digo primitivo, me entrega esa secuencia cifrante de 2047 bits, y esos 2047 bits, yo comienzo a buscar las rachas, lo mismo que hicimos con la secuencia de 15 bits en una deposición anterior, me va a aparecer la siguiente característica. Me va a decir, mira, tengo 1024 rachas totales. Muy bien, perfecto. Son 2 elevado a n menos 1. Como veis, 2 elevado a n menos 1, n es igual a 11, menos 1 es igual a 10, 2 elevado a 10, 1024. Hasta ahí, perfecto. La mitad son de ceros, y la mitad son de unos. Son 512 rachas de ceros, y 512 rachas de unos. Vale, muy bien. A continuación, dejemos abajo esta parte de aquí, porque esta es la parte importante que os comentaba antes de las m secuencias. Vayamos entonces a las rachas de longitud 1. La mitad de las rachas, dijimos, era de longitud 1. Si tengo 1024 rachas, ¿de acuerdo? La mitad son de longitud 1. Son 512, la mitad de 1024, de longitud 1. De las cuales, habrá 256 rachas de ceros, y 256 rachas de unos. La racha de ceros, ¿cuál sería? 1, 0, 1. Y la racha 1 sería 0, 1, 0, ¿verdad? Habrá la cuarta parte, en vez de 512, 256, la cuarta parte de 1024, ¿vale? De longitud 2. De esas 256, habrá 128 de ceros, y 128 de unos. La 128 de ceros sería 1, 0, 0, 1. Y la 128 de uno sería 0, 1, 1, 0. Y por último, para terminar, ¿vale? Habrá la mitad de esto, ¿vale? O la octava parte, ¿vale? La mitad de 256, o la octava parte de 1024, que serían 128 rachas de longitud 3. De las cuales 64 de ceros, y 64 de unos. Es decir, 64 que son del tipo 1, 0, 0, 0, 1. Y 64 que son del tipo 0, 1, 1, 1, 0. Bien, pues ya sigo dividiendo. 64, ¿vale? Aquí, la mitad de 164, 32, 16, 4, 2, 1. Y aquí no puedo seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque tengo también rachas de longitud 10 y longitud 11, porque el registro es de tamaño 11. Y yo sé que pasa por 11, por 11 unos. Eso puede pasar. Con lo cual, esa racha existe. Entonces, claro, si aquí divido 2 entre 2, me queda 1. Hasta ahí muy bien. Y si divido 1 entre 2, me queda 0, 5. No podrán aquí 0, 5 rachas. ¿Cómo se representa entonces? Estas dos últimas partes de aquí, donde son rachas de longitud n, n igual a 11, y rachas de longitud n menos 1, en este caso 10, ¿de acuerdo? Ahora lo siguiente, habrá una única racha de longitud 1 y de n unos. Sí, porque existe, porque está permitido. Pero no puede haber nunca una racha de n ceros, porque está prohibido. No puede haber nunca una racha de 11 ceros, porque sabemos que está prohibido. Esta es fácil, porque está prohibido. La que no está fácil es la siguiente. No de n, de n menos 1. Y fijaros, que de n menos 1, ¿de acuerdo? De n menos 1, habrá 0 rachas de longitud 1. Lo vimos antes, ¿no? Teníamos 4 unos, y no teníamos 3 unos, no podíamos encontrar 3 unos, no había. En cambio, sí había una racha de 3 ceros en la diapositiva anterior, y aquí entonces sí habrá una racha de n menos 1, en este caso de 10, pues de 10 ceros. Es decir, un 1, 10 ceros, y un 1, sí habrá, ¿vale? Un 0, 10, 1 y un 0, no lo hay. Y sí hay, en este caso, de longitud 11, pues un 0, 11 unos y un 0, sí la hay. Y un 1, 11 ceros y un 1, no la hay, ¿vale? Este comportamiento siempre existe, el 1, 0, 0, 1, siempre, siempre va a existir, y a partir de aquí ya se puede ir aplicando, ¿vale? La progresión geométrica, 2, 4, como veis, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, en fin, ¿vale? En función del tamaño que tenga el registro, pues entonces tendré rachas más largas y más cortas, lógicamente, ¿verdad? Entonces fijaros que esto es muy interesante, muy importante en lo que se llaman las m secuencias. El tercer postulado de Gollom, de alguna forma podríamos decirlo que es un postulado que no entrega pistas sobre la secuencia, conocida una parte de ella. Es decir, si yo conozco una parte de la secuencia y por algún motivo, tengo una secuencia, por ejemplo, de un millón de bits y por algún motivo, porque me lo han dicho, porque he sacado ciertas conclusiones, por lo que sea, por un soplo, como queráis, ¿vale? Y de esos millón de bits tengo, por ejemplo, 79 bits. Esos 79 bits, que serán parte de la secuencia, estén al principio de secuencia, estén en la mitad, estén al final, tengan muchos ceros, tengan muchos unos, en fin, no me va a entregar ningún tipo de información extra para poder encontrar el próximo bit, y el próximo bit, y el próximo bit. Esto, en el fondo, ¿cómo se logra? Se logra mediante este postulado de Gollom, que dice que la autocorrelación fuera de fase, ahora os lo explico, es algo muy sencillo, de una cadena o secuencia de bits, desplazada a K bits, vais a ver que se desplaza la cadena un bit a la izquierda, ¿vale? Debe permanecer constante para todos los desplazamientos, ¿vale? Lógicamente, la autocorrelación fuera de fase se llama fuera de fase, porque los desplazamientos que hago en la secuencia son de un bit a la izquierda, pero hasta desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hasta N-1, ¿por qué? ¿Qué sucede? Lo que yo voy a hacer, en la autocorrelación fuera de fase, es comparar los bits de la secuencia inicial, con los bits de la secuencia desplazada, si la secuencia que tiene N bits, la desplazo N bits a la izquierda, ¿qué es lo que me queda? Me queda la misma secuencia en fase, y entonces todos los bits de la secuencia inicial, y los bits de la secuencia desplazada, van a coincidir, ¿verdad? Yo quiero entonces hacer lo siguiente, la secuencia la desplazo un bit a la izquierda, y comparo los bits de la secuencia inicial, con la secuencia desplazada, y veo los aciertos y los fallos, si los dos bits coinciden, la secuencia de arriba y abajo, 0, 0, 1, 1, entonces es acierto, si los dos bits fallan, por ejemplo, arriba era un 0 y abajo es un 1, o arriba era un 1 y abajo es un 0, entonces como hay un fallo, entonces como no acierto, diré que hay un fallo, y entonces contaré los fallos y los aciertos, luego haré lo siguiente, tomaré un número, la secuencia la voy a desplazar otro bit a la izquierda, con lo cual entonces tengo otra secuencia desplazada, que sería la inicial, pero desplazada no 1, dos bits a la izquierda, comparo la secuencia desplazada, esa de dos bits a la izquierda, con la secuencia inicial, no con la anterior, con la inicial, y otra vez veo la comparación de 0 y 1, y entonces otra vez me dará un conjunto de aciertos, y un conjunto de fallos, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretende postulado Gollom 3? pretende lo siguiente, que entonces yo desplazo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos n, menos 1, ¿vale? Y todas esas secuencias desplazadas, comparadas con la secuencia inicial, me dan exactamente la misma constante, el mismo valor, ¿vale? Eso es lo que pretende hacer el postulado de Gollom, y vamos a ver que luego, cuando veamos la justificación, o cuál es la lección que podemos sacar de ese postulado, me va a decir que no puedo sacar información extra, ¿vale? de la secuencia, aunque yo conozca un trozo de esa secuencia, ¿vale? Como veis entonces, lo que se hace es una ecuación muy sencilla, AC significa autocorrelación, la K, fuera de fase, porque yo desplazo, los bits, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, hasta K igual a menos 1, y comparo con la cadena superior desplazada, fijaros, supongamos que esta es la secuencia, otra vez la misma de siempre, bueno, no tiene ningún misterio, y entonces esta cadena ahora, yo la voy a desplazar un bit a la izquierda, esencialmente este bit que está aquí, es que está en color rojo, lo voy a enviar aquí a la derecha, bien, pues la cadena desplazada, es sencillamente la misma, ¿no? en vez de aquí tener 4, 1, tengo 3, 1, ¿por qué? porque este 1 que está en rojo, lo he enviado aquí, ¿qué hago? voy a comparar, comparar esta cadena desplazada, K igual a 1, con la cadena inicial, ¿qué sucede? voy a ver los aciertos, los aciertos son que los bits de arriba y de abajo coinciden, ¿vale? aquí son los 3, 1 coinciden, aquí un 1 con 1 coincide, aquí un 0 con 0 coincide, aquí un 0 con 0 coincide, y aquí un 0 con 0 coincide, ¿vale? y ya tengo ahí marcado la cantidad de aciertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ahora voy a ver la cantidad de fallos, marco hacia arriba, lo que están en color azul son fallos, como veis, ¿vale? aquí hay un 0 y aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 0, aquí hay un 1 y aquí hay un 0, aquí hay un 1 y aquí hay un 0, aquí hay un 0 y un 1, en lo que está en azul es un fallo, aquí hay un 1, ¿de acuerdo? y aquí hay un 0, con lo cual pues tengo como es lógicamente 8 fallos, 7 cerdos, hago esta operación de aciertos menos fallos, lo divido por el periodo, pero da igual dividirlo o no por el periodo, y me saldrá un número, lógicamente si los fallos son mayores que los aciertos, me da un número negativo, y si los aciertos son mayores que los fallos, me da un número positivo, ¿vale? y luego el número puede ser decimal, ¿por qué? porque si lo divido por el periodo, lógicamente el periodo va a ser mayor que esos números, ¿de acuerdo? la diferencia, salvo que sean todos fallos o todos aciertos, y me hará un número decimal, pero da lo mismo, da igual que sea, 0,001378, a que sea menos 0,0175, me da lo mismo, ¿vale? ser un número, lo importante es que entonces ahora, cuando yo hago la próxima positiva, haga k igual a 2, con lo cual ahora esta secuencia que está acá abajo, la desplace un bit de la izquierda, y este bit que está aquí, este 1 que está aquí, se ponga al lado de este 1 que está aquí, y compare con la secuencia inicial, siempre, siempre vaya obteniendo la misma cantidad de ciertos equifayos, ¿vale? bien, lo podemos ver aquí, tenemos esta secuencia, la desplazo un bit a la izquierda, y voy a marcar los aciertos en color azul, y los fallos en color rojo, si desplazo un bit, este bit que está 1 se va aquí, como veis, ¿vale? y entonces aquí tengo un 1 y un 0, es fallo, está en color rojo este 0, aquí un 0 y un 0, son iguales, con lo cual están en color azul, aquí un 0 y un 1 están en color rojo, porque es un fallo, aquí un 1 y un 1 están en color azul, porque es un acierto, un 1 y un 1 es un acierto, es un color azul, un 1 y un 0, está en rojo, porque es un fallo, aquí un 0 y un 1, está en rojo, porque es un fallo, que tengo lógicamente 4 fallos y 3 aciertos, hago otra vez lo mismo, con desplazos, con lo cual este 0 que está aquí, lo envío aquí, ¿vale? Con lo cual, pues aquí este 0 se pone aquí, este, y ahora comparo este 0 con el 1 de arriba. 1 y aquí 0 es un fallo, ¿vale? Pues está en rojo. Aquí un 1 y aquí un 0 es fallo, está en rojo. Aquí un 1 y el 0 de arriba es un fallo, está en rojo. Este 1 de aquí con este 1 de aquí, igual, es un acierto. Entonces, ¿veis? Voy comparando con la secuencia de siempre, con la secuencia inicial, los fallos y los aciertos, y me va saliendo siempre, siempre, ¿vale? La misma cantidad, 3 aciertos, 4 fallos. Y llego, lógicamente, hasta acá igual a 6. ¿Por qué? Porque la secuencia, como veis, tengo, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es un polinomio primitivo de grado 3. 2 elevado a 3, 8, menos 1, 7, me daría un polinomio, creo, una secuencia de tamaño 7. Y, lógicamente, si ahora desplazo esta secuencia, este 0 se me pone aquí, es lógico que llego a la secuencia de arriba, el 100, 111, 0. Está claro, ¿verdad? Bien, lo importante aquí es que se ha mantenido constante. Menos un séptimo, siempre se pone constante. Y eso es lo que pretende el postulado de Gollum 2. Entonces, el postulado de Gollum 2, ¿cuál es la importancia o el significado? Que es lo que buscamos aquí, ¿vale? La trascendencia, que es lo que me entrega como lección desde el punto de vista de ingeniería. O sea, que si yo tengo una parte de la secuencia porque la he descubierto o porque la he intuido o lo que fuese, da igual qué trozo sea la secuencia, al principio, al final, en el medio, que tenga muchos ceros, que tenga pocos ceros, que tenga muchos zunos, etc. No tengo mayor información para poder proseguir sabiendo cuáles son los siguientes bits o intentando adivinar cuáles fueron los bits anteriores. Es decir, me encuentro con la misma, ¿vale? Con la misma incertidumbre, ¿vale? Es por ejemplo que tú y yo tenemos dos trozos distintos de la cadena, no la tenemos completa y queremos seguir adivinándola y tú tienes por casualidad un trozo que tiene muchos unos y yo tengo por casualidad un trozo que tiene muchos ceros. Por así decirlo de forma coloquial, tú estás igual de perdido que yo. Exactamente igual, ¿vale? Bien, no podrá entonces ser posible deducir cómo continúa la secuencia y esto sería un poco una analogía a lo que vimos en criptografía del tipo clásica de la cifra en flujo clásica de Villaner, ¿no? Que hacía un ataque del tipo Kaczynski, en que si os acordáis, ya lo comentaba hace un momento, pues teníamos caracteres repetidos en el criptograma, no de longitud 2, de longitud 3, 4, 5, ¿vale? Y aparecía una X, P, N, P, Q, X, ¿vale? Y mira, esto aparece muchas veces. Esto no puede ser coincidencia, ¿no? Y al final se demostraba que era redundancia del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente eso se iba repitiendo. ¿Por qué se iba repitiendo y tenía cadenas repetidas? Porque la secuencia se repetía. En criptografía del tipo moderna está completamente prohibido, ¿vale? Que la secuencia cifrante se repita. Otra cosa, ya lo veremos cuando veamos el algoritmo de 5, que se cometieron errores, incluso errores en tiempos reales. Estamos hablando de los años 90. Errores brutales que serían de siglos, siglos atrás. Pero bueno, eso será otro caso particular, ¿no? Pero yo no puedo cifrar hoy en día moderno y decir, mira, voy a cifrar un documento o voy a cifrar una llamada telefónica porque tengo un algoritmo de tipo de flujo que trabaja con cualquier tipo de registros o lo que sea. O bien con el FSR o con algún circuito dedicado, como podría ser Chacha20 o bien como un cifrador de bloque forzando a flujo mediante un modo contador, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Pero la secuencia con la cual cifro es una secuencia, por ejemplo, solamente 85 bits. Mira, 85 bits, fatal, ¿vale? Porque mi llamada telefónica tiene no sé cuántos millones de bits, ¿vale? O trillones de bits. Entonces, al final, ¿qué va a suceder? Va a haber una repetición. Algo similar, analogía, entre comillas, sé cuidado. Bueno, analogía a lo que sucedía con Kaczynski, pero a nivel de bits. No voy a tener letras repetidas, evidentemente, pero sí voy a tener una cantidad de bits repetidos, ¿vale? Trozos bastante grandes de bits repetidos. Y eso es bastante raro, ¿no? Bastante raro y se hace un ataque conocido como correlación de bits, ¿vale? Como digo, cuidado aquí la analogía, no estoy diciendo que sea lo mismo. Analogía está puesta entre comillas diciendo que sería, pues, para que tengáis una idea de qué es lo que se pretende con este significado de Gollum 3. Bien, hecho esto, hemos visto ya los tres postulados. Como veis, son bastante sencillos. Lo que toca ahora es hacer una práctica. Entonces, como siempre, voy a trabajar con el programa Flujolab. Ahí tenéis la URL para poder descargarlo. Voy a generar distintas secuencias para ver, pues, cuál es su periodo. Y además, una vez que genere las secuencias, vamos a comprobar cuáles son los postulados de Gollum y que me muestre el software, me comprueba los postulados de Gollum y luego me entrega un informe. Y en el informe, ahí sí que vais a ver las famosas M secuencias, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Bien, pues, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a cortar, como siempre, el PowerPoint. Corto también la webcam para centrarme solamente, nada más, en el software y en lo que os voy mostrando, ¿de acuerdo? Bien, cortemos entonces aquí la webcam, cortemos el PowerPoint y ahora vamos a mostrar el programa Flujolab, que está por aquí. Mostramos el programa Flujolab y vamos a quitar partida de cero. Bien, está habiendo el programa Flujolab, ¿verdad? Bien, vamos entonces a arrancar en generadores. Vamos a trabajar con generadores del tipo LFSR, lineales, con lo cual nos olvidamos de los que son de dibujitos. Pasamos a LFSR y de tipo general, es decir, que yo voy a poder introducir cualquier tipo de polinomio. Por ejemplo, 19, 15, 14, 8, 7, 3, 1, 0. Si es primitivo o no es primitivo ese polinomio, ya será problema mío, ¿vale? Pero yo, como digo, puedo buscarlo, como vimos en clase anterior, en una página web, el mismo software me entrega unos polinomios para poder ir trabajando, etcétera, etcétera. Y le pido que sea de tipo general. El software, como sabéis, me entrega la posibilidad de mostrar, ¿vale? Cuáles serían los polinomios primitivos. Vamos a coger entonces uno de grado 12. Yo aquí voy a pichar donde pone polinomios primitivos. Aquí me sale una ventana emergente, pero esa ventana emergente la tengo que mostrar aquí para que vosotros la veáis. Esta ventana emergente, ¿vale? Aquí la voy a mostrar para que vosotros veáis esta ventana emergente aquí. Que aparezca bien. De momento no, momentito. Es que esto es un problema con este software. No es nada agradable porque las ventanas emergentes... Ahora sí, ¿vale? Las ventanas emergentes, ahora sí, aceptar. Vale, ahora estáis viendo. Hay que trabajar con distintas ventanas porque no permite hacer una captura de pantalla completa. Bueno, sí permite hacer una captura de pantalla completa, el OBS, pero captura la pantalla completa. Con lo cual, si yo capturo la pantalla completa, pierdo la guía que estoy viendo aquí con el ojo, con el rabillo del ojo izquierdo. Estoy viendo que se está grabando bien y todo lo demás, ¿no? Entonces sí puedo hacer la pantalla completa dedicando toda la pantalla completa a lo que sería la aplicación, pero pierdo un poquitín el seguimiento de eso. Entonces hay que abrir ventanas emergentes con otros tipos de screen, que llaman ellos, y es un poquitín complicado. Bien, pues entonces tengo aquí de grado 1, grado 2, 3, 4, como veis aquí, tengo hasta de grado 20. Si queremos más grados, ya sabéis que se puede buscar a través de Internet. Y haremos una que sea un poquitín simpática, por ejemplo, de grado 12. ¿Vale? Si pincho en 12, fijaros que aquí tengo un conjunto de valores. ¿De acuerdo? Ya en la clase anterior dijimos que no era conveniente hacer un número muy grande. Fijaros, el segundo pone 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2... Están casi todos. ¿Qué quiere decir? Que sí, voy a obtener exactamente el mismo, la misma secuencia. La misma. Obviamente si parto con la misma semilla. ¿Vale? La misma secuencia, pero tengo que hacer muchas operaciones. Lo lógico es que tenga que hacer, lo mejor serían dos operaciones. Que fuera un x elevado a n, más cualquier otro x, más uno. Eso sería lo de al... Aquí no hay ninguno. Otros grados sí los hay. Otros grados, por ejemplo, si vemos en grado 10, vais a ver que otros grados sí los hay. Por ejemplo, en grado 11, pues es que también vaya por aquí. En grado 11, una que tenga solamente dos. Voy a buscarlo por aquí. Fijaros, la última de todo. Si os fijáis, pone 11, 2, 0. Eso sería x elevado a 11, más x al cuadrado, más uno. Nada más que dos conexiones. Bien, pues hagamos la de 12 cualquiera. Y voy a elegir una que no sea ni muy grande ni muy corta. Por ejemplo, esta última de aquí. Que pone... La última de todo es la que pone 12, 6, 4, 1. ¿Vale? Le voy a dar doble clic. Le doy doble clic aquí. ¿Vale? Aquí. Y entonces, como veis, ya ahí lo ha tomado, ¿verdad? Ahí tienes, como veis, 12, 6, 4, 1. Bien. Voy a recuperar la ventana normal. Aquí voy a recuperar. Quito esta ventana y pongo la normal aquí. ¿Vale? Recupero la normal. Bien. Aquí, como veis, tengo 12, 6, 4, 1. Y tengo que introducir cualquier semilla. Las semillas pueden ser todos unos. No hay ningún problema que sean todos unos. Pero no puedo introducir, como sabéis, todos ceros. Entonces, si introduzco todos ceros, me va a dar un mensaje de error. Ahí me va a decir que no puedo poner todos ceros. Bien. Voy a poner cualquier tipo de semilla. Pues, por ejemplo, esta misma de aquí. Esta de aquí. Que es un conjunto, pues, casi, casi mitad de ceros y mitad de unos. O si queréis, pues, un cero más, pues, al final. ¿Vale? Para que no sea así tan raro. A ver. Ahora mismo. Ahora mismo. Aquí. Un momentito. Vaya. A veces se puede ver. Se puede ver tonto. Ahora sí. ¿Vale? Bien. Esa va a ser mi semilla. ¿Qué le voy a decir al programa? Al programa le voy a decir que con este registro de grado 12, que es primitivo. Sabemos que va a entregar un periodo 2 elevado a 12 menos 1. Parta con esta semilla. Ya sabéis que se lee en los bits. Comienzan siempre de la semilla al revés. ¿De acuerdo? De la derecha a la izquierda y luego salen los siguientes bits. Lo vimos en la casa anterior. Le voy a decir generar y el software me va a entregar el siguiente dato. Me dice, voy a generar la secuencia. ¿Quieres tú ver el informe? Le voy a decir que no. Si vosotros decís que sí, os va a entregar un informe en HTML y os va a decir, pues, cuál era, pues, la secuencia que obtienes aquí. ¿Vale? Le digo entonces generar. Le digo, no quiero que me entreguéis un informe. Y como veis, lógicamente, me ha entregado, ¿vale? Estos primeros tres bits están aquí. Estos tres bits de aquí son estos tres bits de aquí. ¿Vale? La semilla al revés. ¿Vale? Hasta este conjunto de ceros. Hasta por aquí está la semilla. ¿Vale? Un poco más. Por aquí. Bien. Pues entonces, lógicamente, 2 elevado a 12 son 4.096. Y 4.096 menos 1 es 4.095. Aquí tengo, ¿vale? Mi valor, que es este que está aquí. ¿Ok? Bien. Pues entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar, aquí a la derecha, operaciones. Pincho en operaciones. Y en operaciones, como veis, tenemos comprobar los postulados de Gollum. Cifrar, descifrar. Hacer operaciones con base 64. Y hacer un ataque de Berlecan base, que veremos en próxima clase. Yo voy a decir que quiero comprobar los postulados de Gollum. Lo pongo aquí. Lo pongo esto un poquito más a la derecha para que se vea bien. Y ahí lo tenemos. Voy a comprobar los postulados de Gollum. Entonces, ¿qué debo hacer? Esta secuencia que está aquí, ¿vale? La tengo que copiar y pegar. Lógicamente son secuencias pequeñas. Lo que no voy a poder comprobar yo es el postulado de Gollum de una secuencia inmensamente grande. Porque entonces me puedo dar un overflow o cualquier cosa al ordenador. Pero para números así pequeños laboratorios no tengo ningún problema. Esta secuencia que estoy aquí girando, ¿vale? La voy a llegar a la derecha. Lo pincho. Arrastro. Y aquí arriba suelto. Y si os fijáis, aquí tengo copia de la secuencia. Aquí están los 4.095 bits. ¿Qué le voy a decir? Que me comprobar el postulado 1 de Gollum, el 2 y el 3. Ya que estamos, que comprobar los 3. Y entonces, cuando le dé aquí a comprobar, me va a decir, ¿quieres ver un informe de lo que he hecho o no? Si le digo que no, me va a decir que, mira, lo voy a hacer. Comprobar el postulado de Gollum y digo que no. Y si os fijáis, me dice, sí, mira, cumple, cumple, cumple. Digo, sí, pero ¿y por qué lo cumple? Tengo mi duda, que lo cumpla. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a decir que me calcule el postulado de Gollum, pero que además me entregue un informe que le pondré cualquier nombre. Por ejemplo, Gollum1 o mi informe o lo que queráis, ¿vale? Bien. Me lo voy a guardar en la carpeta en que está guardado el programa Flujolab con una extensión del tipo HTML. HTML, perdón, ¿vale? HTML o HTML, no recuerdo bien, ¿vale? Bien, que lo veis con cualquier navegador, lógicamente. Voy entonces a decirle que compruebe y que me ponga un archivo que se va a llamar, por ejemplo, informe. Informe. Bien, pues le digo informe, lo ha guardado. Si os fijáis aquí ya me ha dicho que sí, que tengo, pues que lo cumple, que lo cumple, que lo cumple. Y entonces voy a decirle que sí quiero el informe. Voy a pinchar, me dice el programa, confirmación del informe. Desea ver el informe generado y le pincho que sí. Una vez que le pincho que sí, ahora aquí a mí me parecido, yo voy a quitar el Flujolab y voy a arrancar, lo tengo esto en el Firefox. Aquí está, vale, lo tenéis ya, vosotros lo estáis viendo, ¿vale? Tenía el Firefox. Está claro. Y aquí tenemos la secuencia generada, me dice, tenéis 4.095 bits, de los cuales hay, como veis, 2.048 unos y 2.047 ceros. Y postulado 2 de Golón. Es interesante, os acordáis, ¿vale? Aquí están, 2.048, ¿vale? 2.048 rachas. ¿Por qué? Porque 2 elevado a n era 4.096. 2 elevado a n menos 1, 2.048. La mitad de esas rachas, es decir, 1.024, que está allá arriba, son de longitud 1. Mitad de ceros y mitad de unos. La cuarta parte, 512, son de longitud 2. La octava parte, 2.056, son de longitud 2. Y así voy dividiendo y dividiendo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar justamente a rachas de longitud 10, porque el registro era de grado 12. ¿Por qué? Porque las rachas de grado n menos 1 y grado n, es decir, de grado 11 y grado 12, deben cumplir con esa condición que sabéis que se conocen como de las semisecuencias. Es decir, tendré, como veis aquí, estoy marcando en color azul, una única racha de longitud 12 de unos y ninguna de ceros, porque está prohibida, y por contrapartida, ¿vale? Tendré, sí, una racha de n menos 1 de 11 ceros, pero ninguna de 11 unos, porque ya la racha, ¿vale?, de 12 unos ya la absorbe. ¿Le sacaron? ¿Vale? Y luego, el postulado 3 de Golón, lo que ha hecho es el número de aciertos y fallos, ¿de acuerdo? Ha sacado una ecuación de aciertos menos fallos, partimos de 20, y le ha salido un número. Bueno, pues, menos 2,44 por 2 elevado a menos 4, ¿vale? Un número 0,000, pero da igual que sea positivo, negativo, etc., porque, y lógicamente saldrá un número pequeño decimal, porque lo divido por t, pero es constante en toda la secuencia. Esto es lo importante de los postulados de Golón, que, como veis, lo podemos hacer fácilmente con cualquier software, en este caso con Flujolab, y me entrega el informe de lo que era esta M-secuencia. Esto es muy importante, saber cómo se comportan las M-secuencias que estoy aquí marcando, como veis, en color azul. Esto es muy importante, saber cómo se distribuyen estos, y fijaros que hay justamente la mitad de secuencias de ceros, 1024, y la mitad de secuencias de unos, 1024, etc. Está todo totalmente bien, bien repartido, que es justamente lo que se pretende, ¿no?, que sean todos tremendamente equiprobables, equiprobables, los ceros, los 00, los 001, los 1, los 0, que todos sean equiprobables. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Si por algún motivo vos has hecho el informe general, porque aquí tengo, pues, una vez que hago, genero un registro, y le digo que me muestre el informe, te lo muestro así, te va mostrando los bits que van saliendo, ¿vale?, y cómo se van, pues, cómo va quedando el estado del registro, que obviamente va cambiando, es decir, el bit de la izquierda se va a la derecha, y luego se hace un XOR con respecto a las celdas que están conectadas al XOR, y luego una vez que llega, pues, a los 100, dice, mira, me imagino que ya te has enterado, porque te he mostrado 100, ¿vale?, si a los 7 u 8 no te enteras, pues, mala cosa, ¿no?, y luego te dice, pues, aquí el periodo es igual a 4095, ¿vale? Bien, dejemos de lado entonces el, lo que sería el Firefox, bajamos entonces aquí al PowerPoint, ese es el PowerPoint, vamos otra vez a la webcam, y continuamos con la clase, vamos ya terminando con la clase de hoy. A continuación, ¿qué es lo que tenemos? Como siempre, tenéis un refuerzo, la píldora formativa top número 32, veis que el título es ¿Qué son los postulados de Gollum? Ahí os mostraré lo mismo que os he dicho ahora, en esta clase, eso de que se van cerrando las ventanitas, se van abriendo de forma animada, quizás con mejor gracia de que lo he explicado yo, y es bastante interesante, pues, que veáis ese refuerzo de los postulados de Gollum, pero siempre, siempre con la perspectiva de que estos postulados de Gollum son el ABC, lo más básico, 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 de un test de aleatoriedad de secuencias cifrantes o de cadena de bits. Vayamos entonces a terminar las conclusiones de la lección número 3, 9-3, perdón, aunque existen muchos test mejores, ya veremos dentro de un momento el test del DIST y otros más, una buena primera aproximación a este tema de la aleatoriedad sería trabajar con los postulados de Gollum, como hemos visto, es bastante sencillo, y además cada postulado, pues, tiene una interpretación que podríamos adecuarla a la ingeniería, no tanto matemático, que a veces hay cosas que es fácil perderse. Estos postulados son tremendamente básicos, tremendamente sencillos y muy fácil de llevarlo a la práctica pensando desde el punto de vista de la ingeniería, qué es lo que nos interesa en esta asignatura de criptografía aplicada, ¿vale? Aplicada a la ingeniería. El postulado 1 de Gollum hablaba de X probabilidad de bits, mitad de ceros y mitad de unos, con diferencia de máximo uno, ¿no? Casi siempre a favor de los unos, pero no me decía muy bien cómo estaban distribuidos, con lo cual teníamos el problema de que podían haber un gran conjunto de ceros y luego un gran conjunto de unos. Esto lo suelaba el postulado 2 de Gollum, R2, en donde asociaba eso con el concepto de las rachas, en que es interesante que haya más rachas cortas que rachas largas, y lo mejor es que esa diferencia entre rachas cortas y rachas largas siguieran una progresión del tipo geométrica, como hemos visto ya varias veces, ¿no? Y no voy a repetir. Porque si se sigue esa progresión geométrica, pues entonces, casualmente, bueno, no casualmente, todo tiene sus razones en ingeniería y en matemática, ¿no? Y entonces, pues resulta que nuestro registro pasa por todos sus estados posibles y hace posible que el periodo sea el máximo posible. Redundancia posible, pero eso es lo que toca, ¿no? Que tenemos un periodo T máximo igual 2 elevado a n menos 1. Aunque eso también va a dar ciertas pistas al atacante y habrá que hacer un pequeño apaño más adelante para poder sostener ese problema, pero lo veremos en la próxima clase para aumentar lo que se conoce como complejidad lineal. Hay que aumentar esa complejidad lineal de estos registros lineales para que entonces no sea fácil ese ataque conocido como ataque de Merleck & Massey que veremos en una próxima clase. Y por último, el postulado Gollum 3, el R3, me dice, pues que la secuencia debe ser tal de que conociendo una parte de la secuencia, pues yo no pueda sacar, no solamente analizar el próximo bit, sino que sacar consecuencias de los próximos bits, ¿no? No solamente el próximo bit, conociendo el bit 7, 8, 9, 10, 11, no puedo saber el 12, pero tampoco puedo saber el comportamiento del 12, 13, 14, 15, 16, es decir, me da igual donde esté buscando la secuencia, si estoy con los bits reales de la secuencia, que voy a estar exactamente igual de perdido. Y eso está relacionado con esa definición que hablamos de la autocorrelación fuera de fase. Veamos entonces la lectura extra recomendada, os lo voy a mostrar ahora a continuación y luego, primero lo comento rápidamente y luego os voy a mostrar, pues, la URL de cada una de estas lecturas recomendadas. Primero que nada, el documento del NIS, que fijaros que está revisado en el año 2010, es un documento bastante importante y si no me equivoco tiene 131 páginas, lo veremos dentro un momentito, ¿vale? Entraremos a esa URL. Luego, pues, el Die Hard, ¿vale? O el Die Hard, si queréis, o en inglés, el Die Hard Test es uno, y también tenéis otro que se llama Die Harder, o sea, muerte dura o muerte más dura todavía, por así decirlo, de Robert Browns, es una página de un profesor en Estados Unidos, donde se habla de distintas formas de poder también encontrar si una cadena de bits es aleatoria o no es aleatoria. No he trabajado con ellas, pero tengo la impresión de que la del NIS es una de las más completas, ¿vale? Por, sencillamente, por oídas nada más, ¿vale? Luego tenemos aquí el documento de los postulados de Gollum. Desgraciadamente, pues, está como un libro de Springer que tienes que, pues, darte de alta en un círculo de lectores para poder leerlo. Bien, pues, luego encontré por ahí en una página de la India de un instituto de investigación, pues, el IITGAC de la India, de la página del Talpinaki, en donde, pues, hay un par de páginas en donde me dice exactamente lo que tiene ese documento que se conoce como Gollum's Randomness Postulates. Luego tenemos el famoso libro de Solomon Gollum, que hay una nueva edición de Laguna Hills en el año 1982, la otra es bastante, es más reciente. Pues, entonces, en ese libro, pues, se puede también seguir el comportamiento de secuencias cifrantes. Y, por último, el guión de la piedra 32, que son los postulados de Gollum, que podéis, como digo, también utilizarlo. Voy a mostraros, entonces, aquí el Chrome, dentro de un momentito. Voy a quitar, pues, el PowerPoint. Ahora llamo al Chrome. Aquí tenéis el Chrome y, como veis, tenemos aquí el NIST, el primer documento. Si fijamos aquí este documento del NIST, sí, pone acá arriba, fijaros, pone, donde está marcando el ratón, aquí, si se ve poco, pone 131 páginas. Y, si fijáis, es Statistical Test Suite for Random and Settle Random Number Generators for Cryptographic Applications de un conjunto de autores, revisado en abril de 2010. y, si fijáis, pues aquí luego están los apartados, Random Test, Propósito, Función de Cali, en fin, una gran cantidad de tipos de test probabilísticos y también del tipo de estadísticas, función de Cali, y lo tenéis todo esto, como veis, para poder estudiar. Es un documento bastante, bastante, bastante largo de 131 páginas, como hemos dicho. ¿Vale? Bien, no es sencillo, porque son matemáticas ya un poquitín más serias, con integrales, todo lo que queramos, pero eso es para algo que está un poquitín más allá de lo que sería criptografía de usuario, ¿no? Criptografía de alguien que está diseñando un algoritmo criptográfico, entonces, ahí sí que, lógicamente, a este algoritmo que estamos diseñando tú y yo deberíamos pasarle estos test de primalidad. Ahora, a ti como ingeniero que usas la criptografía, pues bueno, interesante es que sepas estos test de la confluencia hipergeométrica, la función de confluencia hipergeométrica, interesante que la conozcas, pero seguramente no la vas a utilizar con toda seguridad. ¿Vale? Aquí tenemos el Die Hard, tipo de test, he puesto una página aquí de Wikipedia, tampoco es tan malo Wikipedia, como mucha gente lo pinta, sí se ve con ciertas distancias. Aquí está la página de Brown, el Die Harder, ¿vale? el morir más duro, más duro morir todavía, así decirlo, y tenéis como distintos enlaces para distintas formas de comprobar aleatoriedad de secuencias. Aquí tenemos el documento de Gollum, Gollum's Randomness Postulates, que como veis, pues tenéis que daros la, está nada más que al principio, nada más, y luego tenéis que darte de alta para poder pues hacer la lectura, y una página de, como digo, de la India, de IDG, Gollum's Randomness, y lo tenéis puesto aquí, están todos puestos aquí, todos los postulados, y fijaros que son solamente dos páginas, bastante sencillo, no tiene, no tiene mayor ciencia, es muy sencillito, ¿vale? Bien, por último, en Amazon está aquí el libro, este famoso de Solomon Gollum's, que no sabía yo que tenía un incunable en mi despacho, porque tengo este libro aquí, que es un libro bastante pequeñito, y bastante ameno de poder leerlo, y bastante fácil de poder leerlo, matemáticamente es muy simple, y que veo aquí que vale pues 90 dólares, ¿no? Incluso rarísimo, de segunda mano, 180 dólares, me parece una barbaridad, pero bueno, es un libro bastante antiguo, y es interesante, porque como digo, es muy sencillo de poder leerlo, no hace falta tener pues matemáticas muy profundas para poder entender lo que el señor Solomon Gollum decía en este Ship Registered Offenses. Y por último, la píldora formativa, TOT, se habla un poco de que Solomon Gollum, las características de las secuencias cifrantes, el concepto de rachas y de autorización fuera de fase, y los postulados de Gollum G1, fijaos que aquí ya hablo como G1, G2, G3, en que aquí pues le he hecho R1, R2, y R3, ¿verdad? Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Bien, esto es como veis del año 2015, también Creative Common, lo podéis utilizar sin ningún tipo de dudas, lo que sabéis que pues solamente en Creative Common un tipo de licencias que hay es que se utilicen las cosas sin decir que lo ha hecho uno diciendo que es mentira, eso lógicamente no se puede hacer, pero bueno, eso está dentro de la picaresca que existe a nivel mundial de hacerse pasar autor de algo que uno no ha hecho, pero totalmente imposible de perseguir. Bien, pues ya con esto pues ya pues vamos terminando, como sabéis es este un proyecto sin ningún ánimo ni fin de lucro, es solamente pues entregar mis clases y ahora que ya estaré pronto a jubilarme, dejar mis clases grabadas para que otras personas las puedan utilizar y las puedan hacer servir o mejor, incluso las puedan mejorar, sería pues espectacular que alguien pues evidentemente pudiera mejorar, que no es tan difícil poder mejorar estas clases, por ejemplo, y doy a una idea, a una pista, a posibles navegantes, mejorar estas clases podrían ser sencillamente decir lo mismo, pero luego hacer aplicaciones, aplicaciones con software que uno solo desarrolla, que uno mismo desarrolla, es decir, no solamente criptografía aplicada con la parte conceptual que yo es lo que domino, sino que criptografía aplicada y además cada uno de los algoritmos, etcétera, o parte de los algoritmos los vamos desarrollando en C++, en Java o en lo que sea, y vamos viendo cómo funciona por dentro haciendo un seguimiento del algoritmo, esto sería una asignatura de criptografía muy muy interesante, especialmente para ingenieros informáticos o de sistemas, pero pues ya requeriría que no fueran solamente 30 o 40 horas de clases que es lo típico para asignatura de criptografía, sino que ya estaríamos hablando de unas 80 horas o de 100 horas de clases, es decir, relativamente complicado introducir una asignatura así, en una ingeniería, pero no por complicado, no digo que sería recomendable, esto luego verlo desde el punto de vista de software, bajar, y ya no te digo verlo a nivel ensamblador, sería, espectacular, muy bonito. Bien, vamos a terminar entonces, dejamos la casa de aquí, muchas gracias por estar en esta nueva clase de Class for Clip, nos vemos la semana que viene, yo voy como siempre a quitar la webcam para que no nos moleste, me despido, hasta la semana que viene, pongo otra vez el volumen a nivel alto y vamos ya terminando la clase de hoy, la clase 9.3, en donde hemos visto la área de realidad que debe tener una secuencia equipante generada con registros LPSR que tengan un volumen primitivo asociado. Podréis ver otras clases más en el producto Class for Clip, en la URL que me notéis, hasta acceder directamente a Google y preguntar por Sofie, que es una clase que lo que hemos visto a propósito, eso es lo que he dicho luego puedan aparecer algunas variantes, pero Class for Clip fue creado desde cero por quienes han. Comentaros que este documento, tanto el vídeo como el PDF que subiremos adelante, tiene licencia del tipo de reconocimiento no comercial y sigue obligada de que lo hacéis como, si se puede hacer lo que se quiera con ella, no hacer ningún tipo de negocio porque ni siquiera lo hace el autor ni tampoco utilizarlo como si fuera en documentos propios sin ser propios. en su momento cuando tenga posibilidad que salgamos de este confinamiento que ya vamos superando la foto en Madrid y pueda volver a la universidad entonces subiré todas las elecciones que hemos hecho, vamos a la elección 22 y creo que solamente nos parece tener subidos unos 7 o 8 nada más o 6 o 5 no mucho más porque llevamos confinados ya hace 2 meses y tanto y entonces lo seguiré poniendo todos en un documento y seguramente es posible que haga un documento único es posible que lo esté pensando un documento único en donde vaya poniendo y actualizando día a día también o semana a semana cuál es el temario que se va a ir que se pretende cumplir porque también el temario lo he ido cambiando lo he ido modificando adaptando a poco con el tiempo y luego ir poniendo los capítulos de forma tal que sencillamente son efectos del libro que puedas ir abriendo y que semana a semana ese libro vaya aumentando en tamaño y que no tengamos a fin de año unos 100 documentos por ahí sueltos tengamos un único documento y en ese único momento en función de la página que vas a buscar tú encuentres perfectamente el archivo vale bien pues entonces me he pasado un poquitín de de la música porque estaba explicando este concepto que le estoy dando vueltas a generar un documento único un libro único con los PDF y con eso pues ya tengamos la clase de hoy pues nos quedamos para la semana que viene muchas gracias por estar ahí la semana que viene no sé si seguiréis con el grupo ya pasamos así a Simétrico en Bloque que ya he solicitado la semana y sin nada muchas gracias hasta luego adiós a Simétrico en Bloque y sin nada